Mediante labores de allanamiento en los barrios Gaitá, Matavijao y Las América, se lograron la captura en flagrancia de Ángel Machado Ferrer de 35 años, alias El Guajiro, quien tiene anotaciones por estupefacientes en el año 2021, y Luis Arenga, ropero de 22 años, alias El Flaco, a quienes se les halló en su poder una pistola calibre 9 milímetros, un proveedor calibre 9 milímetros, 63 cartuchos de diferentes calibres, una granada de guerra, dos uniformes pincelados del Ejército y de la Policía Nacional, una libreta con escritos alusivos a la guerrilla. Estos sujetos serían los encargados de cometer hechos delictivos, especialmente extorsiones en el municipio de Pelaya. De acuerdo a la información suministrada por Fuentes Humanas, estos sujetos serían integrantes del Frente 41 de las Desidencias de la FARC, quienes pretendían tomar el control de la zona para ampliar sus rentas criminales de secuestro y extorsión.